Los famosos y habituales vídeos de Real Madrid Televisión criticando al árbitro, luego los comunicados del Atlético de Madrid, Gil Marín diciendo que Madrid adultera la competición. En esta previa del partido hemos visto de nuevo críticas en Real Madrid Televisión a Alvaro Las Rojas y no sé si te preocupa ese tipo de críticas previas al partido, no después, sino antes de que pite. ¿Y qué valoración haces? No me gusta, creo que no aporta nada positivo, pero no me preocupa. No, tampoco le preocupa al árbitro, de hecho esta tarde hemos tenido un seminario presencial aquí con el grupo completo de los tres partidos para hablar de todo y evidentemente con Javier Verola pues está hablando para que esté tranquilo. Él sabe la opinión de la Comisión Técnica, del Comité Técnico de Árbitros sobre su primer partido y lo digo claro, nos parece que es un buen arbitraje, me parece que es un buen arbitraje. Muy bueno. Y a partir de ahí no tenemos que tener nosotros una presión adicional para designar a un árbitro que pensamos que es un buen árbitro, un árbitro joven, con ilusión, que además es un árbitro que tiene un algo, que es que cae bien a los jugadores, tiene un buen ambiente sin rayar en el... Sí, no, se vio en el partido de Liga, se vio que les caía acojonudamente. En el partido de la primera vuelta les caía, que vamos, depende para quién pitase, les caía mejor o peor. Pero eso no depende de la forma actual del árbitro, depende del caldo del cultivo, de todo lo que se habló en la previa y todo lo que se hace previamente a un partido cuando te sacan, bueno, lo que es la opinión de alguien, que luego creo que Eduardo y yo te podríamos dar la opinión técnica sobre esa decisión que ellos tienen o esa opinión que tienen sobre penal digital, pero sobre todo cuando empiezas a sacar imágenes de un árbitro pitándole al Castilla. Hombre, no sé, de verdad. El objetivo sé cuál es, que es una presión añadida, pero los árbitros tienen que estar preparados para eso. Oye, y por curiosidad, Luis, perdona, y por curiosidad, ¿habéis hablado? ¿Ha habido algún tipo de comunicación, de petición del CTA al Real Madrid o ha habido alguna comunicación entre ambas partes? ¿Ninguna? No, 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 para nada. Nosotros, como siempre decimos, ¿no? Respetamos el trabajo de todo el mundo, no nos metemos, llegamos hasta donde no llegamos y, bueno, cuando ha habido alguien que ha traspaso esa línea y ha llegado a lo mejor el insulto, al menos precio, ahí sí que hemos actuado de manera directa y que sean las instancias competentes las que decidan. En este caso, nosotros no tenemos nada que hablar, ni con el Madrid, ni con el Madrid Televisión, ni con nada. Ellos que hagan el trabajo como entiendan oportuno, que nosotros, desde luego, vamos a seguir nuestra línea, no nos vamos a dejar presionar en exceso para que nuestros hábitos hagan un partido en condiciones.